Puro Norte y Barbarrio presentan el mejor fin de semana Arrancamos el jueves 13 de julio, noche de Ladies Night Con los sentimentales de Nuevo León, mujeres entran gratis toda la noche Y el After Party en Barbarrio, llega por primera vez El Robot Coco Music, además después de un tiempo de ausencia Ericsson 91, en una noche llena de diversión total, vívelo Y el viernes, Puro Norte presenta a Grupo Tatuaje Presentando su nuevo video musical Y en Barbarrio, Los Primos del Rancho El Sábado en Puro Norte, dos bandas en una misma noche Los Rivales Alterados y La Rivaleña Y en Barbarrio, La Rivaleña El mejor lugar del Nortai y el mejor After Party del Nortai Puro Norte y Barbarrio Porque aquí, los niveles sí existen